Ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Seis o treinta y dos. Ruen en cajas y clarines. Ruen en cajas y clarines. Arpas e instrumentos todos. Ruen en cajas y clarines. Arpas e instrumentos todos. Porque ha nacido de María, nuestro Salvador del mundo. Porque ha nacido de María, nuestro Salvador del mundo. Salgamos todos unidos con canciones entonadas. Salgamos todos unidos con canciones entonadas. Cantando las alabanzas al Señor de los señores. Cantando las alabanzas al Señor de los señores. Patrocitos somos de aquellas praderas. Patrocitos somos de aquellas praderas. Venimos a cantar con todo el corazón. Venimos a cantar con todo el corazón. Hoy ha nacido una azucena. Pura estando rosa, brilla como el sol. Pura estando rosa, brilla como el sol. Baile, baile, pastor, sigo. Haciendo los mil primores. Bailen, bailen, pastor, sigo. Haciendo los mil primores. Repitamos siempre al niño. Viva en nuestros corazones. Repitamos siempre al niño. Viva en nuestros corazones. El sol es de la cabaña. Pronto vení, corren por la montaña. Que ha nacido el prometido. El pobre, puta y humilde, portal. Dios ha nacido en un peste de nuevo el rey, portal. En un peste de nuevo el rey, portal. Y al condena de bestial armonía. Los pastorcitos con grata alegría. Buscan al niño de su cariño. Y de lechito llegando a Belén. Al bello niño, en un peste de sus ojos lo ven. En un peste de sus ojos lo ven. Queridos niños, hicieron entonces. Queridos niños, que somos muy pobres. Belén. Que te la daremos. Nada tenemos. Del corazón una chispa de amor. Te la daremos. Para del río temblar el vigor. Para del río temblar el vigor. La, 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 la. Como los niños cantores. que vamos a pregonar la natividad, señores, de fe y de la humanidad. Venid amigos, que esta noche es noche buena, venid a ver el nacimiento de una estrella, venid de prisa que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que te ha visto por aquí. Como los niños cantores, que vamos a pregonar la natividad, señores, de fe y de la humanidad. Que con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Democracia San Señor, democracia, democracia San Señor, democracia, democracia San Señor. Por la mañana las aves cantan, la sala va a saltar y tomó el balón. Y tu hermano, ¿por qué no cantan? La sala va a saltar y tomó el balón. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor. A veces llegan las flores, cantan, la sala va a saltar y tomó el balón. Y tu hermano, ¿por qué no cantan? La sala va a saltar y tomó el balón. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor. Y por la noche la luna canta, la palabra canta, San Cristo salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas, la palabra canta, San Cristo salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. ¡Gracias!